Canta, para que te trae una canta. No hay que cantar. No hay que cantar. Ahí está Barrete. La Barrete. Arda, pelota. ¡Ey, Borça! ¡Borça! ¡Borça! ¿Dónde está? ¡Borça! Amor. ¡Borça! ¿Todo bien mi comando? 16 años. Faltando unos 6 meses para salir a la coica, se abrió el curso en la tacuna, yo di una prueba. Chévere por la invitación, bien que esa es la primera ni la última. Todo bien, una sola camarada, el 2 y 2 inmadura. ¡Adiós! Gracias.